Damos la bienvenida ahora a Ramiro Vela, asambleísta independiente, para hablar sobre todos los juicios políticos que se tramitan a día de hoy desde el legislativo. Asambleísta Vela, buen día. Le saludo a Javier Méndez. Qué gusto, estimado Javier. Un gusto saludarles a los ciudadanos. Gracias por la invitación. Cuéntenos, Ramiro, qué implicaciones tiene este hecho de que la Asamblea procede o procese primero el juicio político contra Diana Salazar, no contra Mónica Palencia, eso pues entre otros juicios pendientes desde la Asamblea. Lo escuchamos. Bueno, lamentablemente son estrategias políticas, porque son juicios políticos, estrategias políticas que muchas veces no les salen bien. Y digo no les salen bien porque, mire, ahora estamos con una acción de protección. Inclusive varios asambleístas, los de la Comisión de Fiscalización, amenazados con multas y hasta con destitución. Algo que no es lógico y que no se va a dar porque solamente la Corte puede destituir a los asambleístas o la propia Asamblea. Pero estamos en estos problemas porque la propia Asamblea decidió comerse juicios políticos. Había tres juicios políticos del ex ministro o de ex ministros del gobierno, Guillermo Lazo, y decidieron retirar las firmas. Los miembros del Partido Social Cristiano y del Partido Revolución Ciudadana se arrepintieron de su juicio político. Dijeron, retiremos las firmas para adelantar aparentemente otros juicios políticos. Eso había quedado ya como que sacramentado, pero un asambleísta va a poner una acción de protección, le dan cabida y hoy nos toca acogernos a ver si podemos solucionar el problema en medio de una acción de protección. Para esto es necesaria la reunión. Reunión que, repito, se venía tardando ya. Yo he hecho por escrito mi petición para que la presidenta nos cite lo más pronto posible y la cita ha sido hoy para las nueve de la noche, un horario totalmente inusual y de manera presencial en la Asamblea Nacional. Ahora, Ramiro, estas medidas, ¿qué medidas más bien se van a tomar para garantizar la transparencia, la imparcialidad, la objetividad, si cabe, en este proceso de juicio político contra la fiscal Diana Salazar? Aquí tenemos que hablar desde la manera personal. En mi caso lo he hecho en todos los juicios políticos. Lamentablemente vuelvo a insistir en la palabra políticos. Usted ha visto, y voy a dar el último ejemplo, el juicio político contra la canciller donde en vez de dedicarse a probar que la canciller incumplió sus funciones, se pusieron a acusar a la familia, hablar de empresas, hablar de lo que ha hecho hace diez años, hablar de presuntos delitos hasta de tráfico de armas. Nunca terminaron probando las causales del juicio político. Entonces necesitamos que los ciudadanos presionen para que nuestros responsables o nuestros asambleístas son representantes ciudadanos, seamos responsables. Los juicios políticos tienen causales establecidas. Hay que preguntar, hay que presentar pruebas de cargo y descargo sobre esas causales. Pero lamentablemente en el medio de esto, muchos asambleístas, discúlpeme, irresponsablemente quieren hacerse los protagonistas, el que más grita, el que más acusa, el que más amenaza. Y eso desvirtúa el concepto del juicio político y también daña la imagen de la asamblea. Así que esperamos que eso se dé, pero ya depende de cada uno de los asambleístas. En todo caso, da lástima, Ramiro, ¿no? ¿Cómo es desgastante esta situación, estos procesos de juicio político cuando hay mucho por hacer también por Ecuador desde la Asamblea Nacional? Bueno, hay que decirlo, ¿no? Muchas veces se maxifica esto. Esto es parte de, es una comisión de todas las comisiones que tiene la asamblea y las otras comisiones están trabajando. Y mire, como usted sabe, yo soy periodista. Fui periodista durante 30 años y a veces vemos solamente un lado del asunto. Son 27 leyes aprobadas, estimado colega y amigos ciudadanos, que creo que de largo va a ser superior a la producción de la asamblea anterior. Entre ellas, leyes que reforman absolutamente todo lo relacionado a la seguridad. Claro que vino una consulta popular, pero la asamblea ha ratificado y ha dejado constancia de que en este momento el Poder Judicial tiene todas las herramientas para sancionar, primero para acusar desde fiscal y luego para sancionar a los delincuentes de este país. Entonces, incluso el tema de los militares en las calles pasó también por la asamblea. Hay cosas positivas también que hay que darle al César lo que es del César. La próxima semana vamos a tratar otra vez en segunda la ley de ambiente. Después de 20 años vamos a reformar esta ley que va a cuidar nuestra biodiversidad. Luego tenemos otra vez la ley de cultura que le va a dar más fondos a la cultura para el país. Es decir, hay cosas positivas. La asamblea no solamente se dedica a los juicios políticos, pero esto como que es más mediático, como que el escándalo también vende más. Seamos sinceros y nos toca tratarlo además, pero no es en sí todo el trabajo de la asamblea. Decía en el listado, mi estimado Ramiro, entre otros de los interpelados, está Fernando Santos, Juan Zapata, está Diana Salazar, que lo hemos mencionado ya, Wilman Terán, Maribel Barreno, Sebastián Corral. Cargo pues al momento de la solicitud, alguno de ellos, ex ministro de Energía, ex ministro del Interior, presidente y vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo también van esos otros procesos, Ramiro? A ver, ahí hay que ser muy claro. Cuando la fiscalización no va de la mano con la responsabilidad que tiene que ver con contraloría, porque al ser políticos, la sanción que le da un juicio político es dos años de inhabilitación, que no puede ser ni candidato ni puede ser funcionario público. Nada más. Para mí es un saludo a la bandera. Por eso esta norma de fiscalización también hay que reformarlo. Pero cuando va de la mano, porque todos estos procesos van a contraloría y fiscalía, contraloría si hay mal gasto o uso de bienes y de dinero público, y fiscalía si hay temas penales, si hay temas de corrupción. Entonces, hace pocos días, y le voy a dar un ejemplo claro, la semana anterior la contraloría acaba de dar a conocer que durante 10 años no se cumplió el plan maestro de electricidad. Y nosotros hace seis meses sancionamos al ministro Santos Albite con la sanción de juicio político acusado y sancionado. Dos años no podrá ser funcionario. ¿Por qué? Porque no se hizo nada en el gobierno de Guillermo Lazo en el tema eléctrico. Y por eso es que hoy vamos a volver a tener apagones. Entonces, es ahí la importancia de fiscalización. Cuando va de la mano entre lo que hace la Comisión de Fiscalización, la Asamblea y las otras autoridades. ¿Qué hay que hacer? Ponerse a trabajar. Porque seguir quejándonos y tampoco creyendo que hay una varita mágica para solucionar ciertos temas. Me enfoco mucho en el tema de electricidad porque es un ejemplo práctico. Si no construimos las hidroeléctricas, que teníamos que construir a 10 años, si no damos mantenimiento al sector o al parque termoeléctrico, que no tuvo mantenimiento, y si seguimos con ciertos sectores llenos de corrupción, internos, enquistados en el sector eléctrico, no va a pasar absolutamente nada. Tendremos apagones hoy, puede venir otro presidente, puede ratificarse este presidente, y tendremos apagones el próximo año. Es decir, tenemos que pasar del dicho al hecho. Ese es un proceso de fiscalización real. Ahora, y tendremos entonces también nuevos juicios políticos, más allá de Fernando Santos, ahora en el gobierno de Daniel Novoa, porque es una situación que, y usted lo ha mencionado, Ramiro, ¿no?, va a alargarse en el tiempo, lamentablemente, esta crisis eléctrica en nuestro país. ¿Cómo se da de momento y desde su punto de vista esta situación de crisis eléctrica en Ecuador? Bueno, como le dije en el tema eléctrico, el que le diga, vaya a una entrevista con usted, y ahora que vienen las entrevistas para asambleístas y para presidentes, no se dejen engañar. El que le diga que tiene la solución para la crisis energética, le está mintiendo. Esta solución no va a ser de un año ni dos años. Esta solución, lo que no se dejó hacer en diez años, o lo que no se hizo en diez años, no se va a solucionar en un año. Construir una hidroeléctrica dura cuatro o cinco años, pero mientras tanto hay que tener paliativos, soluciones prácticas. La barcaza es una de ellas, pero no hay que traer una barcaza, hay que traer diez barcazas. Hay que generar un mayor parque termoeléctrico, hay que generar mayores condiciones para tener la inversión privada. Ya la asamblea dio un paso. Mire, nosotros aprobamos la ley de eficiencia energética, la ley llamada no apagones. ¿Qué hay que hacer? Permitir que la empresa privada empiece a invertir. Es decir, si hay un sector, un parque industrial, que quiere tener su propia energía, darle las facilidades para que contrate, o para que haga su propia planta. Y sobre los juicios políticos hay un listado. La sesión de hoy, un horario inusual, veintiún horas, nueve de la noche, es primero para revisar esta medida cautelar o esta acción de protección que un juez ha dado para tomar resolución sobre el tema. Y segundo, para conocer cuál va a ser el siguiente juicio político. A criterio de algunos, tiene que avanzar el juicio político de la señora fiscal. A criterio de otros, hay que retrotraer y empezar los juicios políticos que aparentemente se habían archivado de acuerdo a la sentencia. Pero eso lo vamos a saber hoy, por mayoría, cuando nos toque votar en la comisión de fiscalización. Ramiro, el tema del juicio al presidente o expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y también Maribel Barreno, esto por incumplir funciones y vulnerar el sistema de votación en el Consejo de la Judicatura, ¿cómo va a seguir este proceso de aquí en más desde la Asamblea? La Asamblea ya no puede hacer absolutamente nada. Porque al haber cumplido y al no haberle sancionado, porque hay que recordar que la comisión de fiscalización es por votación, decidió no recomendar entre comodillas la sanción. Sin embargo, pasó al pleno. Los 137 asambleístas votamos. Yo voté a favor de la sanción, porque creo que se incumplió funciones y creo que el señor Wilman Terán era responsable. Sin embargo, una mayoría, y ahí los ciudadanos pueden entrar a internet y revisar, una mayoría de la Asamblea, especialmente el partido Revolución Ciudadana, votó en contra y salvó a Wilman Terán. No permitió que se lo sancione. En lo político, en el tema penal, los juicios de Wilman Terán continúan. Y como le digo, ya cuando un juicio ha terminado, no podemos ya absolutamente hacer nada. Eso sí, el informe de todo este juicio político se pasa a Contraloría, para que Contraloría, de encontrar causales suficientes, haga su proceso. Repito ejemplo de la crisis eléctrica. Contraloría acaba de emitir un informe teniendo como parte de esa sustentación el juicio político que hicimos contra Santos Albite y la investigación que la Comisión de Fiscalización realizó. Bien, Ramiro, recapitulando esta agenda legislativa, ¿no? Se van a tratar o se han tratado estas leyes importantes, la ley de ambiente y la otra, la ley vinculada a los límites, ¿no? Parroquias, cantones que no tienen límites. Bueno, ese es otro tema, por ejemplo, miren, importantísimo que el país está esperando. ¿Cómo puede ser posible que al año 2024, ya casi 2025, sigamos teniendo problemas de límites entre parroquias, entre hermanos? Conocí al caso de que hay una limitación donde había una propiedad poco grande. Los unos hermanos viven en la una parroquia, los otros hermanos pertenecen a la otra parroquia y no saben qué hacer. Eso tiene que solucionar la asamblea. Hay un dictamen anterior ya de la corte, inclusive, y una ley anterior, pero no podemos seguir esperando aquello. Se trató en primera, pero hay muchas observaciones. Y lo bueno es que también los ciudadanos están participando. Va a ir nuevamente a la comisión, se van a recibir a los expertos, se va a recibir a las personas involucradas y esperemos que venga un segundo informe más detallado, más apropiado. Quedar conforme a todo el mundo es imposible, porque cuando se hace una ley, usted quiere que sea una ley, que todo el mundo le aplaude, todo el mundo esté de acuerdo. Pero en este país de los inconformes va a ser imposible, pero va a ser una ley que va a dar solución a las personas que tienen problemas de límites. Bien, Ramiro, queda dada la invitación para una próxima ocasión, porque esta agenda política y legislativa, sobre todo, pues da para mucho en los próximos días. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Espero en algún momento poder hablar de algunos proyectos de ley que estoy encaminando. Uno de ellos es el cambio de la reforma, la ley de educación, para tener ética, valores, educación vial, algo que ya se está aplicando administrativamente por parte de la ministra, es mi proyecto el que lo están aplicando, pero yo lo quiero ya dejar sentado en una ley, así como también el mejor uso del gasto de los GATS. No gastar tanto en fiestas, en eventos internacionales, sino invertir en agua potable y alcantarillado. Es un verdadero placer. Un buen día. Seguramente así será Ramiro. Ramiro Vela, pues asambleísta independiente, hablando de los juicios políticos que se tramitan desde el legislativo.